Si el mecanismo abatible se ha aflojado y ya no gira en la misma proporción de la rueda, es decir, la rueda tiene tendencia a no seguirlo, está flojo, entonces lo ponéis recto, abrí, con una llave de alguien del número 6, le dais un primer apretón, si usted viera muy flojo, como es este caso, posicionáis de nuevo, una vez restricciones la correcta, apretamos con ganas este tornillo, listo.